¿Y qué enfermedad sufre Taehyun? ¿Su extraña condición puede ser grave? Un caso de este tipo lo vemos con Taehyun, un chico de 25 años, talentoso y hábil compositor que ha creado una conexión especial con sus fans. Por esto, cuando encontró el momento indicado, les dijo a las ARMY de forma natural que sufrió una enfermedad dermatológica. Esta condición salió a relucir cuando un admirador dijo que B sería lindo incluso cuando se rascaba, mostrando que cualquier gesto del idol lograba acelerar los corazones de los fans. Solo que la respuesta del miembro de BTS tomó a todos por sorpresa. B reveló que sufre de urticaria colinérgica y esta fue la razón por la que fue captado rascando su piel, descartando la posibilidad de que el gesto hubiera sido con la intención de mostrar alguna imagen en particular. Existen diferentes tipos de esta enfermedad. Esta, la espontánea que surge de forma repentina y sin motivo aparente. Pero por otro lado tenemos las urticarias físicas o inducibles. El padecimiento de B entra en la segunda categoría ya que aparece como una reacción a un factor externo. Particularmente la urticaria colinérgica se refiere cuando las molestias surgen ante situaciones que incrementan la temperatura del cuerpo y ocasionan la generación de sudor, por ejemplo, al hacer ejercicio. Esta peculiar enfermedad que sufre B no suele ser realmente grave. Después de un episodio de urticaria, el malestar suele desaparecer incluso sin un tratamiento y también existen medicamentos que ayudan a disminuir cualquier incomodidad que pueda causar. Pero en los casos más severos, podría ser necesario realizar pruebas en el laboratorio para controlar los efectos, pues puede llegar a causar desmayos o hasta dificultades para respirar. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau!